Bienvenidos a este nuevo seguimiento de los mercados Día miércoles 6 de enero Feliz día de reyes Para aquellos que siguen las tradiciones El día de hoy una jornada absolutamente interesante En donde tenemos una caída en los futuros de Estados Unidos Un 0,46% abajo El S&P, el Nasdaq un 1,64% Mientras que las acciones en Europa Tienden a reportar el día de hoy en un rango positivo A pesar de las noticias negativas Que esto significa o que han significado finalmente Los confinamientos o replantearse los confinamientos En distintos países de la zona euro Como es Alemania, como es Reino Unido Bueno, la zona euro entre comillas Quienes han adoptado nuevamente medidas de confinamiento El día lunes por la noche El primer ministro Boris Johnson Indicó el confinamiento total Para el territorio del Reino Unido La noche de ayer o la tarde de ayer Alemania volvía a considerar entonces Nuevas restricciones Y extender el periodo de restricciones Hasta el 31 de enero Lo que entonces significa Que el paso de la segunda o tercera ola Se está intensificando en el hemisferio norte Y esto podría obviamente traer O conllevar también una aceleración importante En la economía Si es que por supuesto No se toman las medidas Para poder contrastar estos efectos negativos Al día de hoy En términos macroeconómicos Tenemos una jornada En la cual Si bien los reportes en Europa Han resultado negativos Tenemos algunos reportes en rojo Terminan reportando en rojo Debido a las altas expectativas Que se tenía Sobre todo por el incremento O bien por el desarrollo Que venía presentando la economía En general Durante el último trimestre móvil Es por eso entonces Que el mercado tiende a reaccionar O tiende a mostrar entonces Unas cifras menores A las expectativas Pero aún así Estamos por sobre Los reportes previos Por ejemplo Fíjense El PMI de servicios En Alemania Reporta 47 puntos Se esperaba 47.7 Mientras que el reporte anterior Era de 46 puntos Así también Por ejemplo El PMI compuesto de marketing En la zona euro 49.1 Se esperaba 49.8 Pero el anterior 45.3 O sea que ya nos vamos acercando A las zonas de expansión Por lo que obviamente Es un sesgo positivo Y muy probablemente Por eso que el euro Durante gran parte de la mañana O previa apertura De Estados Unidos Al minuto Se mantenía cotizando En positivo Mientras que las bolsas En Europa Tienden como ya lo veíamos A mostrar reportes Positivos Durante esta O durante gran parte De la jornada De las bolsas Del viejo continente Teniendo por supuesto Esto en consideración En adelante Teníamos el PMI Compuesto y de servicios En Reino Unido 50.4 Ya en expansión Lo mismo Mismo caso Por debajo de la expectativa Sobre el reporte anterior Y el PMI de servicios 49.4 Sobre el 47.6 Que reportaba previamente Ya esta mañana En Estados Unidos Se ha reportado El cambio del empleo No agrícola ADP Menos 123.000 No expuestos O sea que se está destruyendo Se están destruyendo Empleos en Estados Unidos Por lo tanto Este primer signo Por lo general Es el primer anticipo Para conocer el NFP Por lo general O estadísticamente Cuando este reporte Es negativo El NFP Tiende a ser negativo O tiende obviamente A presentar cifras Desfavorables Para la economía americana Y eso conlleva también Un posible aumento En la tasa de desempleo Que se espera Un aumento De un 6.7 A un 6.8% Pudiendo ser entonces La sorpresa Para el mercado Durante Esta semana Recordemos que Este día viernes Se reporta el NFP Y la tasa de desempleo Para Estados Unidos Ya estamos atentos Dentro de media hora más Aproximadamente Y una hora más Se van a presentar Algunas cifras interesantes Como el PMI Compuesto de Market Y el de servicios Para Estados Unidos Cifras que van a ser relevantes Se esperan contracciones En los servicios En el mes de diciembre Sobre todo Por la desaceleración Y las medidas Que se venían adoptando En distintos estados Medidas restrictivas Para poder obviamente Fomentar también Que la gente Se quedara en sus casas Nuevamente No son severas Las medidas que se toman En Estados Unidos Como en el resto del mundo Pero por supuesto Que la población También tiene un grado De conciencia Y tiende a quedarse En sus casas Y por lo tanto Produce este efecto De menor De menor Desaceleración En la economía O crecimiento económico En el corto plazo Por lo tanto Es por eso Que se esperan Reportes de caída En los distintos En los distintos En los distintos PMI Que se van a mostrar Esta mañana Pedidos de fábrica Correspondente al mes de noviembre También se esperan Contracciones Y ya Una de las noticias Más importantes O lo que va a estar Marcando finalmente El cierre de la jornada En Estados Unidos O previo al cierre Van a ser las actas De la reunión del FOMC Esto viene siendo importante Porque el día de ayer Loretta Mester La presidenta De la Reserva Federal De Cleveland Recordemos que existen 11 reservas federales A lo largo de Estados Unidos Por lo tanto Una de ellas Que es la presidenta Loretta Mester Indicó que todavía Existen un sistema O todavía le falta A la Reserva Federal Un sistema A como baticio Mayor O sea Mayor flexibilidad económica Para poder lograr Entonces El 2% De inflación En la economía americana Es por eso entonces Que las bolsas También tendían A mostrar un sesgo Positivo Durante La jornada Del día de ayer Durante gran parte O previo A la apertura De Wall Street Teníamos también Entonces Un reporte positivo En los índices En torno A un 0,1 0,2 En el Dow Jones Mientras que El S&P Mostraba Una tendencia Negativa Se mantenía Sin cambio Finalmente Durante esta mañana Ahora Ya entendiendo Un poco El contexto Que nosotros Tenemos Por delante Para los próximos días Terminando Por supuesto Esta segunda mitad De la semana La primera semana Del año Nos vamos a revisar Los gráficos Y que nos están Mostrando En definitiva Volvemos a ver Una figura En la cual El mercado Tiende a mostrar Un escenario De resistencia Que vamos a mostrar A continuación Un escenario De resistencia En donde Finalmente Estos niveles Se transforman En un punto Crucial Para el mercado Pensando Y considerando Que existen niveles De Fibonacci Importante Como el 61,8 Y el 50% Luego del impulso Bajista Que se experimentó Al inicio De esta semana Tenemos entonces Al inicio De la semana Un ataque Hacia medias móviles Medias móviles De 200 periodos En el gráfico De 4 horas Luego eso El clásico Zigzag alcista Que viene dibujando El mercado Ante la distribución Del precio Que por lo general Estadísticamente Tiende a mostrar Entonces un descenso O continuar Con el impulso Bajista previo Por lo que entonces Considerando Lo que estamos viviendo En la actualidad Los niveles Y las figuras Que está mostrando O que está mostrando El precio Finalmente En torno al 61,8 El 50% De Fibonacci Rechazos De medias móviles No olvidar Tampoco Que tenemos por acá Un rechazo De tendencia También Probablemente Que podría ser esta La que venía Marcando la pauta Alcista Para la renta variable En Estados Unidos Durante las últimas semanas Finalmente El quiebre De la tendencia Y la confirmación O el pullback Que está En este formato De zigzag alcista Que se viene desarrollando Durante los últimos días Ahora Al mirar también Que es lo que puede ocurrir En un gráfico De mayor temporalidad Las divergencias Todavía se mantienen Vigentes En la cotización O bien es lo que muestra El RCI Y estas divergencias Finalmente comienzan Y señalan El escenario Potencialmente bajista Que nosotros hemos estado Esperando La contracción Hacia niveles de soporte Sobre todo también Que se conjuga Con este escenario De temor En donde se vuelven A considerar Nuevos periodos De cuarentena Confinamiento Medidas restrictivas En distintos países En distintas economías Lo que entonces Se puede traducir En un efecto negativo Para la economía Como ya lo decíamos En el corto plazo Y el mercado Anticiparlo Por supuesto Antes que todo Ahora en un gráfico De corto plazo Para estar atento Ya podemos ver claramente Como las últimas Dos horas de transacción Se presentan cierres negativos Hay rechazos De la zona También podríamos especular Con el clásico Hombro cabeza a hombro Que se puede llegar A dibujar Fíjense por acá Un primer hombro La cabeza Y tenemos por acá Un posible segundo hombro En proceso de creación Por lo que entonces Nosotros vamos a estar atentos Para poder ver Si es que resultan Nuevas posibilidades Para ir cortos Por debajo De la zona De los 3.700 puntos Bajo los 3.700 puntos Me parece ya más prudente El estar considerando Una posición de venta Para estar buscando Entonces un desarrollo De caída Hacia la zona De los 3.540 3.520 puntos Que es el desplazamiento O el testeo De niveles de soporte Importantes Que el mercado Podría llegar a estar O llegar a considerar Una idea de trading Creo que lo más lógico Sería buscar algo Como esto Stop loss Por sobre el 61.8 Y por sobre Los máximos recientes Y nuestro take profit Venir a buscar Por supuesto El desplazamiento Hacia la zona De los 3.500 Que viene por acá Más o menos Más o menos Sería el rango A considerar En cuanto a Riesgo de retorno En una posible transacción Ustedes saben Yo ya estoy corto En la bolsa americana Me posicioné en corto El día lunes Aproximadamente En torno a estos niveles Voy a marcarlo En otro color En torno a estos niveles Estoy corto más o menos Así que Todavía estoy esperando Y mi stop loss Están por sobre Los máximos previos Que eran estos niveles Y estos niveles Por lo tanto Mi stop loss Está entre 1.760 puntos Para resguardar Cualquier posición Y esta posición En venta Finalmente la tomaba Por el impulso bajista Que se tomaba el día Se activaba el día lunes Y el impulso bajista Por supuesto Me llegaba a esperar O me llevaba a pensar Que podíamos continuar Sobre todo Con el aumento En la tensión Debido a los confinamientos Y los diversos motivos Que se comenzaban a dar En la renta variable O en la economía mundial Ahora Mi posición No es de un 1% Sino que es de un 0.7% Voy a estar incluso Buscando A apostar Un poco más de riesgo En esta transacción En corto Seguramente Mi riesgo Va a subir Hasta un 1.5% Un 2% Por lo que entonces Cuando vea Quiebres por debajo De la zona De los 3.700 Es aquí Donde voy a establecer Nuevas posiciones Para buscar Un 1.5 O sea Disculpen Un 1.3% De riesgo En esta transacción O tal vez Un poquito menos Para completar Un 1 Con un 0.8 Para completar Un 1.5% De riesgo En la transacción Completa En corto En el S&P Finalmente Ahora ¿Qué es lo que vamos A tener En consideración Entonces Las noticias Sobre todo Las actas Del FOM Cómo el mercado Interpeta Las noticias Cómo se van A presentar Los PBI De servicios Que se reportan Durante esta mañana Los pedidos de fábrica Dentro de 30 A 45 minutos más Para que estemos atentos Y con esto Por supuesto Entonces Seguir El pulso Del mercado Durante Esta Esta mañana Ahora Si nos pasamos A revisar Qué es lo que ocurre Por ejemplo Con el Euro Dólar El impulso O la fuerza A favor del dólar Americano Vuelve a hacerse notar Durante esta mañana Volvemos por debajo Zonas de resistencia Que era la que consideramos Transitoriamente Finalmente Como una Resistencia menor Pero que teníamos En consideración También esta zona Intermedia La cual yo voy a Comenzar a retirar Porque no me parece Que es un punto Interesante Para estar mirando Al minuto Sino que lo más interesante Me parece que Estar mirando Esta zona Finalmente Considerarla Este nivel Finalmente Por lo tanto Cierres por debajo De esta zona El que voy a marcar A continuación Cierres por debajo De este nivel Determinan posibles Reversiones del precio Ya sea nuevamente Por debajo Hacia la media móvil Nuevamente Que es el primer indicio Como soporte inmediato O Finalmente Que esté dando El carácter O el mercado Tenga el carácter suficiente Como para venir a buscar Un quebr Y considerar El alcanzar niveles De soporte Como los que hemos visto Previamente En los últimos días Del año 2020 Por lo que Evidentemente Se transforma En una zona Interesante El considerar Posibles Movimientos bajistas Sobre todo Sobre todo Cuando Tenemos todavía Divergencias Que el precio Viene mostrando En la cotización Y en el RCI Por supuesto Por lo que A pesar de que Se haya intentado Buscar nuevamente Una superación Del RCI En esta última Intención Alcista Creo que Lo más interesante De este proceso Es la divergencia Que aún sostiene En el mercado Y finalmente La formación En tipo Cuña O como El precio Se va acercando Constantemente A la línea Tendencia Suele suceder Que cuando El precio Se acerca Constantemente A una media Móvil Intenta Vulnerar La que Hace Lo siguiente Fíjense Hace La siguiente Imagen Fíjense Como El mercado Ha ido Reaccionando Tiene Un movimiento Bastante Amplio Va Buscando Los movimientos Habituales Pero cada vez Se va Ciñendo Mucho Más A la línea De tendencia Y cuando Hace Este gesto Como Que está Rebotando Tiende a romper Por lo general Este tipo De figura Ahora No significa Que existan Cambios De tendencia Drásticos Sino que El primer Indicio Es buscar Niveles De soporte Importante Y ese nivel De soporte Está en torno A la zona De los 1.21 Vamos a mirar El precio De forma Correcta Para no Equivocarnos En torno A 1.21 70 Que debería Ser a lo mejor Un rango Interesante Para estar Considerando Entonces Como objetivo En el corto Plazo Para el euro Frente al dólar En el gráfico Diario El cierre Positivo del día Ayer Va a dar un indicio Por supuesto Una intención Alcista Bien importante Sobre todo Cuando la jornada Previa Mostraba un rechazo De las zonas De máximo La cual Obviamente Ya la hemos Identificado Que son los niveles Que transitan En torno En torno En torno A esta zona Fíjense Que es lo que Ya identificamos En gráficos De 4 horas Y nosotros Ya identificamos Esta zona Como un nivel De resistencia Para el precio La cual voy a Señalar Con la Con la flecha Esa zona Finalmente Es la zona De resistencia O sea Que cierres Por debajo Finalmente Durante esta jornada Por debajo De la zona De los 1.23 10 aproximadamente O incluso Por debajo De los 1.23 Determinaría Un posible escenario De reversión Del precio Inclusive Pensando Al mirar Este gráfico Este gráfico Diario Podríamos estar Pensando En que la reversión Podría ser Incluso mayor Y venir a buscar La zona De soporte En torno A la media Móvil Exponencial De 50 Periodos Y considerar Por supuesto El impulso Que experimenta El mercado Durante los últimos Meses Y volver A pensar En un impulso Y mirar Entonces Los niveles De Fibonacci Importantes Que el mercado Podría estar Mirando Considerando El 38.2 El 50% O el 61.8 Que habitualmente Se tienden A dar O a respetar En el mercado De acuerdo Obviamente Al análisis técnico Por lo que Evidentemente Se transforman En una idea Bien interesante Ahora No tan solo En gráficos En gráficos De menor temporalidad Como el de 4 horas O 1 hora Existen divergencias Sino que también En este gráfico Diario Las divergencias Comienzan a hacerse Presentes En el RCI Con respecto A los máximos Crecientes Que muestra El precio Durante las últimas Jornadas Mientras que el RCI Ya comienza a mostrar Entonces esta divergencia Y dando a entender Que la fuerza relativa Del precio Cada vez Es menor Y es por eso Entonces Que la probabilidad De buscar posiciones De venta Aumenta considerablemente Conforme avancen Las horas Y por supuesto Los días De trading Entonces Nos quedamos Con esta posible idea Para buscar cortos En euro dólar Por debajo Cierres el día de hoy Por debajo De 1.23 Ya es la señal Clara Como para considerar Entonces posiciones De venta En el S&P Lo mismo Tenemos Buscaríamos Cierres por debajo De 3.700 Para considerar posiciones De venta Con miras En los 3.530 3.520 Puntos aproximadamente Que debería ser Entonces La zona Para considerar Aquí es donde Les vamos a dibujar Nuevamente la idea Para que La podamos estar Considerando Algo como esto Y el desplazamiento Bajista Que podríamos esperar Hasta estos niveles Aproximadamente Hasta esta zona Creo que Debería ser algo Teóricamente Interesante Para estar mirando Y considerando Entonces Como una posible Idea de trading Durante esta jornada De día Miércoles 6 de enero Ahora Al pasar a revisar Que es lo que ocurre Por ejemplo Con las criptomonedas Que es lo que ha venido Sucediendo con el bitcoin Que logra superar Al minuto La zona De los 32.000 Dólares Que era la zona De resistencia O la línea De tendencia O canal alcista Que nosotros Venimos identificando Durante las últimas jornadas Venimos entonces A considerar Entonces O a esperar Que el mercado Tienda a revertirse Porque el impulso Que está marcando El impulso alcista Hacia la zona De los 35.000 Dólares Que registra El día de hoy Suele ser entonces Una zona En la cual El mercado Debería estar pendiente ¿Qué es lo que ocurre Que si volvemos Por su intercambio? Por su intercambio monetario? Por su intercambio monetario Al mirar Que ocurre En gráficos De menor temporalidad Podemos entender Algunos procesos Como un posible rango O un doble techo Que el mercado Este dibujando Y eso es lo que El día de hoy Vamos a estar Probablemente atentos A considerar Durante la jornada Entonces Vamos aquí A mirarlo Primero que todo En un gráfico diario Para entender Un poco La desaceleración Que el mercado Muestra Y esa desaceleración Donde se muestra Es que si tenemos Cierres por debajo O en torno A esta zona Que estoy marcando O delimitando Podríamos entonces Comenzar A buscar O pretender Proyectar Los posibles retrocesos Que nosotros Ya hemos estado Comentando Durante los últimos días Y que proyectábamos Antes del cierre La semana pasada Al mirar Esto mismo En un gráfico De menor temporalidad Es muy probable Que la relación O bien La figura técnica Sea un poco Más clara En donde Identificamos Por supuesto Lo que ya Estábamos comentando En torno A esta zona Como un nivel De resistencia Que puede llegar A ser importante Y el doble techo Que puede también Obviamente ser considerado Dependiendo Del rango De amplitud Que el mercado Este considerando Pero al minuto Yo lo puedo considerar Como un doble techo ¿Por qué? Porque finalmente Los cierres De las velas O el general Del comportamiento No está por sobre Los máximos previos Por lo que mientras Se mantenga por debajo De estos máximos previos O sea por debajo De este nivel Voy a estar considerando Que es un doble techo Por lo que entonces La activación Del doble techo Va a ser por debajo Vamos a buscar el nivel Vamos a mirar El precio Podría ser por debajo De los 30.200 dólares Entonces al mirar Y proyectar ¿Qué es lo que ocurre? En esta figura En esta posible figura técnica De reversión De cambio de tendencia Podemos proyectar entonces Un descenso De al menos Hacia la zona De Los 25.800 puntos Que calzaría con mínimos previos Que no sé si es obviamente Algo muy relevante aquí Esta zona de mínimos Que fue el último apoyo Del precio Antes de ir a buscar Los nuevos máximos históricos Podría a lo mejor Ser una zona interesante O relevante Para estar mirando Como un primer objetivo Ahora El entusiasmo del mercado Ante las variaciones Importantes del Bitcoin Tiende obviamente También a exacerbarse Con el tiempo Por lo que si vemos Caídas en el Bitcoin Y vemos caídas Estos niveles No sería nada raro De seguir viendo Descensos aún mucho Más importantes Conforme sigan avanzando Las jornadas de cotización Así que Puede ser una referencia Importante estar considerando Durante la jornada Para estar buscando Ya sea Posicionarnos en corto En la criptomoneda O De lo contrario Estar esperando niveles De compra En torno a Los 18 mil dólares Aproximadamente Que es lo que nosotros Veníamos comentando En el video de análisis Que compartimos La semana pasada En nuestro canal de YouTube Que finalmente Es buscar El Punto De corrección Que el mercado Puede estar mostrando Sobre todo Con estos niveles De Fibonacci Ante el impulso alcista Que experimentó Durante todo El año 2020 No olvidar tampoco Que estamos esperando Una posible concreción De una tendencia alcista Por lo que El RSI Podría llegar a atacar Entonces la línea De tendencia Y aquí es donde Los impulsos Podrían volver En el corto plazo Y eso es también Algo que vamos A estar atentos Para poder considerar En su minuto Posibles estrategias De compra Al minuto Por debajo Por debajo de los niveles Que ya hemos indicado En el corto plazo En gráficos De cuatro horas Vamos a estar esperando Entonces la posible Liqueación Por debajo De los 30.000 ¿Cuál era el valor Que habíamos indicado? Por debajo De la zona De los 30.200 dólares Es donde vamos A estar buscando Pusiones de venta De hecho Aquí lo voy a registrar Vamos a cambiarle El color a esto Para no confundirnos Y ver todo muy claro Perfecto Ahí Tenemos ya La figura O la zona En la cual Podríamos estar esperando Podríamos replicar Esto por acá arriba Para no confundirnos Tampoco Y estar mirando El doble techo Podría ser algo Por ahí Así que Al menos me mantengo Con ese rango Posiblemente lateral Durante las próximas horas A ver si es que no Se superan Los máximos históricos Que se han logrado Durante esta jornada De día miércoles 6 de enero ¿Qué es lo que ocurre Con el dólar Frente al peso chileno? Un dólar Frente al peso chileno Que comienza la jornada En torno a 6.93 6.94 Pesos por dólar La debilidad transitoria O la debilidad del dólar A nivel internacional Causa efectos Sobre la cotización Del dólar Obviamente Frente al peso chileno Pero lo que a mí Me llama la atención De todo esto Finalmente Es que el R6 Sigue sin mostrar Nuevos mínimos Que la fuerza Relativa del precio Sigue sin caer Y eso es lo que a mí Obviamente me genera La intención Por considerar Posibles recuperaciones Del tipo de cambio Por sobre los 700 Me parece que la caída Por debajo de los 700 Ha sido un movimiento Exagerado El cual al minuto No 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 lo consideraría Como algo ya Propiamente tal Y considerar Que el tipo de cambio El dólar Frente al peso chileno Va a estar por debajo De los 700 pesos Por dólar Durante el primer trimestre A mí me parece Que es algo Totalmente Fuera de lo común Fuera de O muy alejado De la realidad Por lo que entonces En ese entonces Lo que O lo que deberíamos Tener por delante Es una recuperación Debemos pensar Que en Chile Y dentro de esto También voy a estar Sacando un análisis Un informe Dentro de los próximos días En Chile tenemos Este año Un proceso constituyente En el cual se eligen A miembros De esta asamblea O de esta Si esta asamblea Constituyente En donde Ellos van a ser Quienes conformen O van a armar La nueva constitución Para Chile Obviamente En la política Existen Las tradiciones Los partidos políticos Y uno sabe O tiende a saber Un poco El mercado Tiende a saber Cómo se comporta Y cuáles son Los intereses De cada partido Cuáles son los ideales A nivel económico A nivel social Etcétera Por lo tanto Uno puede ser O puede anticipar Fácilmente Lo que ocurre En ese aspecto Pero cuando tenemos Un proceso Constituyente En el cual Se permiten Y esto no lo digo Obviamente Como una forma De crítica Sino que simplemente Lo digo Como algo Para dejar en evidencia Una situación Cuando existen Constituyentes Que el día de mañana Sean independientes Que no estén Representados Por alguno Que no estén Apoyados Por algún partido Político En particular Debemos saber Entonces O debemos Entender Que estas personas O estos constituyentes No sabemos Finalmente Cuáles son Sus ideales Sus intereses Si existen Manos Detrás Por decirlo De alguna forma Tiende a formarse O darse una idea De que el mercado Está O podría llegar A estar Condicionado Por ciertas No irregularidades No quiero decir Olvídense Si se terminó Sino que De cierta incertidumbre Al no poder proyectar Cuáles van a ser Las decisiones Qué es lo que puede proponer Qué finalmente Va a resultar De todo esto Y eso es lo que A mí me parece Que puede comenzar A causar incertidumbre A partir de las elecciones De abril Que es cuando se eligen Estos constituyentes Por lo que me parece Que los 700 Van a comenzar A ser el soporte Técnico Y psicológico Para el precio Y es por eso Que creo que Este mes De De enero Va a ser muy particular Y va a ser muy interesante En cuanto a Cómo cierre Finalmente El tipo de cambio Si logra cerrar Por sobre 700 Me parece que La idea Para estar buscando Recuperaciones A partir de los 700 O un rango lateral Entre 700 Y 730 O 732 pesos Por dólar Puede ser La lógica A considerar Para los primeros meses Del año O el primer trimestre Segundo trimestre De este año 2021 Al menos técnicamente Se viene dando Y se viene respetando La secuencia Que nosotros veníamos mirando Que la divergencia Se acentúa Si bien no hay Una tendencia Particular En la formación De la RSI Aquí nosotros Estuvimos intentando Mirar tendencias Que se pudieran formar Hay rupturas De las posibles Tendencias Que nosotros Estábamos mirando A mi lo que me llama Más la atención Es la divergencia Constante Que muestran Esta zona Esta última zona De mínimos Que la RSI Muestra Con respecto A los mínimos Que deja Finalmente El precio En toda esta zona Que son Mínimos decrecientes Mientras que la RSI No cae En su valorización En su fuerza relativa Lo que entonces Está cuenta O puede hablar De que puede existir Una recuperación En la fuerza relativa Del precio Y eso se deje ver O se de entrevea En una posible recuperación Del tipo de cambio Si bien yo soy He sido muy insistente En las recuperaciones Del tipo de cambio Perdí dinero Como se los comenté En el seminario pasado Durante el mes de diciembre Con el dólar Frente al peso chileno Sigo siendo favorable Al dólar En el largo plazo Sigo viendo Un posible escenario De recuperación O rango lateral Durante gran parte De este año 2021 Por lo que De esa forma Me mantengo Y hasta que no Obviamente vea O cambie totalmente Mi sesgo Voy a seguir comentando eso Por eso es que También lo digo Con mucha responsabilidad Que yo obviamente Interprete una forma En el mediano plazo No significa que Esté considerando Transacciones De comprar constantemente Por lo que Hay que tener cuidado Con eso Ronald dice Entonces se pudiera pensar En un alza del dólar Al largo plazo Mira Particularmente Creo yo Que podría llegar a ocurrir Pero me parece Que hay que estar Mucho más pendiente O ser mucho más lógico De esperar Cierres finalmente Que enmarquen Esta posible recuperación Creo que un cierre Por sobre los 700 Ya debería ser una lógica O que hayan cierres Positivos A nivel diario Puede ser una lógica Interesante Pero que se vayan Recuperando niveles Puede llegar a ser También Un sentido Ahora Esto no quiere decir Que tampoco sigamos Viendo por ejemplo Que el precio Siga cayendo Y que el R6 Se siga manteniendo En torno a estos niveles O sea que puede llegar A pasar Por eso es que toca Muchas veces Aquellos que apostamos Realmente jugamos posiciones Un poco más de largo plazo Tenemos que tener Movimientos O entender Cuáles podrían ser Los escenarios adversos Que podríamos O que debemos enfrentar Durante los próximos días En las distintas cotizaciones O en nuestras transacciones Que involucramos En el mercado Por lo tanto Ronald Si al menos Bajo mi apreciación Creo que el dólar A nivel internacional Debiese tender a recuperar Terreno En el corto plazo Y es algo En el corto Mediano O largo plazo Debería tender a buscar Cierto grado De estabilidad Finalmente En el caso Por ejemplo Del oro Vemos una caída Importante Algo que estuvimos Esperando Desde el seminario Del día lunes Veamos una presión El cista En la cual En un gráfico De una hora O quince minutos Se dibujaba Una tendencia Positiva Que venía Marcando la pauta Durante las últimas jornadas Y también Obviamente Una secuencia De máximos crecientes Y finalmente Hace pocos minutos O un par de horas Vemos la ruptura De esta secuencia Y comenzamos A ver el quiebre Y aquí es donde La dirección Sobre todo Por el movimiento Que ha manifestado El oro Debería tender a buscar La zona De los 1900 dólares Como el punto de equilibrio Durante las últimas jornadas Y eso es lo que Deberíamos estar atentos Recordemos que La zona De los 1900 Es el punto de inflexión Que se ha venido mostrando Durante las últimas semanas Y el 61.8 De Fibonacci De acuerdo al impulso bajista Que experimentó el mercado Durante el mes de noviembre Al haber alcanzado Los niveles actuales O la zona de máximos Que alcanza Estos primeros días del año Podemos también entender Que la zona De los 1960 Es un rango de resistencia Para el precio Por lo que A partir de la zona Actual Y si es que existen cierres Negativos El día de hoy Podríamos entonces También pensar Que deberían O podrían existir Quiebres De esta tendencia positiva Que el mercado dibuja Tal vez que el mercado O el precio Vuelva Por debajo De la tendencia bajista Que se viene dibujando Durante el último tiempo Y esa vuelta Del precio Por debajo De la tendencia Debería marcar Entonces O seguir marcando La pauta bajista Para la cotización Del oro En el caso Obviamente De ver cierres Negativos Durante esta semana O durante estos Siguientes días Que estén marcando Entonces la pauta De contracción Para la cotización Del oro Lo comentábamos El día lunes Era una probabilidad Que existía Teníamos algunos Stop acotados A mí me saltó El stop Tuve la posición En positivo Durante prácticamente Un día entero Y luego de eso El impulso Al CISTA Que enmarca Esta semana O durante esta jornada Me sacó por stop Por la mañana Tenía un stop Muy acotado Y comenzaba A ver entonces Una caída Al minuto Voy a esperar Simplemente el cierre Del día de hoy Para volver a ver Si considero Alguna transacción Pero me mantendría Atento a dicha situación Ahora Si deseo apoyarme En alguna referencia técnica Para las próximas horas No existen divergencias Al minuto En gráficos De menor temporalidad Podríamos a lo mejor Estar pensando En posibles Tendencias Positivas Vamos a ver Si existe alguna tendencia Que el RSI Pueda estar considerando Podríamos estar ahí A lo mejor Buscando la ruptura Del RSI Y anticipando El quiebre De la tendencia Que viene marcando Durante el mes De diciembre Y los primeros días De enero Probablemente Aquí es donde Si es que se llega A quebrar Esta secuencia En esta zona Podríamos estar Anticipando entonces Un movimiento bajista Mucho mayor Como habitualmente Se llega a considerar Este tipo de escenarios En el RSI Pero por el minuto Me mantengo Simplemente esperando A ver Que es lo que ocurre Y ver Como nos podríamos Seguir Barajando Algunas ideas De trading Para esta jornada Y bueno El euro dólar Ya por debajo De 1.23 Seguimos buscando Entonces esta proyección De caída El S&P Ahí luchando En torno a la zona De los 3.720 puntos La zona de máximo El 61.8 Vamos a seguir Esperando a ver Que es lo que ocurre Y el tipo de cambio local Del dólar frente al peso Chileno Buscando la zona De los Posicionarse O consolidar Su transacción Por sobre los 695 pesos Que debería ser De acuerdo a lo que Tenemos por delante Podría llegar a ser Entonces lo que Defina la tendencia Durante esta jornada Una recuperación Para el dólar A nivel internacional Que podría ser Entonces algo A tener En consideración Esta jornada De día miércoles 6 de enero Pues bien muchachos Vamos a ver Si es que tenemos Alguna consulta No tenemos Consultas por el minuto Por mi parte Creo que es Todo en cuanto Lo que es Revisión de mercado Obviamente Con lo que yo digo Quiero que sean También Un poco Los presiona Que sean un poco Autodidactas Yo lo que aquí Hago finalmente Es dar un poco La perspectiva Del mercado Que es lo que estoy Viendo finalmente Que es lo que puede Estar pasando Y con esto Ustedes también Hacer la correlación A los distintos Instrumentos Que ustedes Pueden estar operando Por ejemplo Si yo estoy viendo Dicha situación negativa Para el S&P Buscar entonces Ustedes también Relaciones Que es lo que está Ocurriendo En el Dow Jones Que se mueve De forma simular O en el Nasdaq Probablemente Que es lo que puede Estar por ejemplo Si veo el euro dólar Que es lo que puede Estar ocurriendo Para el dólar americano Frente al dólar canadiense Que busca recuperar Aquí tenemos Una posición Que estuvimos Intentando considerar El día de ayer La cual yo no tomé Finalmente Pues no se daban Las condiciones A nivel técnico Para tomarla Pero si Por ejemplo El día de hoy La recuperación Del precio Vamos aquí Intentar verla Con mayor claridad El precio Intenta recuperar Nuevamente Esta zona De soporte Y eso habla También entonces Una relación Interesante Que puede existir Como estos niveles Este doble suelo Que puede llegar A existir Para Para el dólar americano Frente al dólar canadiense Y la proyección alcista Que es la que nosotros Tenemos acá Y es esta La altura de esto Puede entonces Replicarse por acá Y venir a buscar Entonces una proyección Alcista Dentro de las próximas jornadas Si es que se llega A respetar entonces Este doble suelo Considerar en el corto plazo La tendencia Bajista Que viene registrando La cotización Entonces rupturas Por sobre esta línea De tendencia Por sobre la media móvil En este rango Más o menos En esta zona Debería estar indicando La posibilidad De estar buscando O mirando Posiciones de compra En el corto plazo Para la cotización De el dólar americano Frente al dólar canadiense Ahora Otra cuestión A tener en consideración Es la divergencia Que presenta La cotización Fíjense Se acentúa La divergencia En el RSI En el gráfico De corto plazo Tenemos acá Una Una aparición positiva En el RSI Mientras que el precio Marca Una secuencia De mínimos decrecientes Mientras que los mínimos Son crecientes En el RSI Así que ahí nos da También una pista De lo que podría estar Ocurriendo La recuperación De la fuerza relativa En la cotización De el dólar americano Frente al dólar canadiense Ahora Aquí lo que podríamos Estar esperando Sobre todo Por la reacción negativa Que está experimentando El precio Es que sea una reacción Negativa transitoria Y podamos seguir Viendo movimientos Alcistas A partir de los niveles Actuales O Si es que existen Retrocesos No esperar retrocesos Por debajo De este nivel Y buscar posiciones De compra En torno a los 1.26.70 Aproximadamente 1.26.70 1.26.65 Para estar considerando Entonces una posición De compra Durante las próximas jornadas Incluso estar anticipando La ruptura De la línea de tendencia Que se dibuja En gráficos De mayor temporalidad Como es el gráfico De cuatro horas Que se logra ver Con mayor claridad Vamos a ver A ver acá Una consulta Parece que tenemos José Nos pregunta Libra dólar A mediano plazo Veamos la libra dólar Enseguida No tengo Vamos acá Pues bien Lo que finalmente Muestra la libra dólar José Es tener una secuencia Positiva Durante Durante los últimos meses Vamos a buscar acá El precio Desde mayo en adelante Una tendencia positiva Yo creo que Más bien Marcada la tendencia Por la debilidad Del dólar A nivel internacional Más que cualquier Expectativa positiva Que se haya podido tener Con el Brexit Y su implicancia Si bien las cifras Macroeconómicas En el Reino Unido Vienen siendo Relativamente positivas El confinamiento Creo que le puede Traer nuevamente Confianza a la moneda Y por supuesto Es economía Y eso es lo que Creo que se comienza A dar esta semana Revueltas por debajo De la zona de resistencia Que nosotros Venimos considerando Desde el 2016 En adelante Pueden estar entonces Obligando al precio A considerar Una vuelta Hacia líneas de tendencia En el corto plazo Y aquí es donde El precio Se va a jugar la vía Así que finalmente Buscamos una recuperación Del precio Para seguir subiendo Y marcar entonces Una La proyección Del canal lateral Que se marca Desde el 2016 O ver un quiebre de tendencia Y buscar entonces Niveles de soporte En el mediano plazo Para considerar entonces Un rango lateral Mucho mayor Mucho más amplio Siempre buscando A lo mejor Una tendencia O un sesgo Un poco más favorable Para el dólar Eso creo que es importante También destacar Por lo menos Por mi parte Que creo que el dólar A pesar de que No vaya a mostrar O que probablemente No vaya a mostrar Una recuperación Muy muy importante Existen algunas monedas Frente a las cuales Si podría experimentar Un mayor Un mayor rango positivo Y creo que la libra Podría llegar a ser Una de estas Considerando por supuesto El entuerto económico Que se podría dejar Evidenciar No tan solo Entuerto económico Sino que Una cuestión social Que ha significado La salida De Reino Unido De la Unión Europea O de la zona euro Para tener en consideración Por supuesto Esta Esta posible idea Durante los próximos Jornadas de transacción Ahora ¿Qué es lo que puedo ver A lo mejor En gráficos De menor temporalidad O en este mismo gráfico? Creo que estaría pendiente A posibles rupturas De tendencias como esa Quería verlo Más claro A ver si es que Se dibujaba una tendencia Ahora me paso a mirar El gráfico Hacerle un zoom Para verlo Con mayor claridad Esto Rupturas de esa secuencia De RCI Podrían indicar O podrían anticipar Cambios De la fuerza relativa Del precio Creo que ahí Es un rango interesante A considerar José Para estar mirándolo Y puede comenzar A ser entonces Una de las monedas Que en lo particular También comencemos A comentar mucho más En nuestro seminario Así que Agradezco La sugerencia Por revisarlo Y Acá en el RCI En gráficos diarios Creo que lo importante Es destacar Las divergencias Que existen A favor del dólar La divergencia Que puede existir A favor del dólar Constantemente Aquí es donde Comienzan a ceñirse El precio Se comienza a ceñir Durante las últimas Jornadas Creo que ahí Hay una clara Divergencia En cuanto a los Máximos crecientes Que dibuja el precio Así que interesante En el corto plazo Aquí la divergencia O lo que podría llegar A ocurrir Es que el mercado Como ha venido Marcando a la media móvil Un nivel de soporte Relativamente importante La cual paso A evidenciar al tiro Tenemos acá Secuencias de soporte Secuencias de soporte Secuporte Podríamos a lo mejor Venir a considerarlo Como un soporte Pero ya sabemos Lo que ocurre Que cuando el mercado Intenta, intenta, intenta Buscar como soporte Vulnerar constantemente En algún minuto Lo va a vulnerar Así que también Podría hacer una referencia A tener en consideración Y en gráficos De corto De intradiario Gráfico de 4 horas Veamos Aquí es donde el mercado Se estalla Muestra un poco Un grado de volatilidad Un poco mayor No existe gran claridad Si bien hay rechazos Todavía me parece Que en gráficos De menor temporalidad Existe O tenemos que ser Un poco más pacientes Para esperar Desarrollos mucho más claros Existe un grado de volatilidad Bien importante En torno a estos niveles O de soporte En torno a esta zona Por lo que No anticiparía Todavía posibles Movimientos bajistas Porque Por aquí tenemos Si bien tenemos Un rango de caída Importante De varios pips Desde los niveles Actuales Hasta destacados Son 250 pips Aproximadamente De caída A pesar de que Es un rango De caída importante No existen Figuras técnicas O patrones técnicos Que a mi me lleven A pensar En que existen Posibles reversiones A partir de los niveles Actuales Si bien Existen Intenciones De caída Importantes Como esta Como esta Rechazos De zonas De máximo Constantemente Y cuando Las subidas Son Progresivas Y son muy lentas Creo que hay que Ser un poquito Más prudente Y esperar La conformación O bien Cómo se consolida El mercado Durante esta semana Antes de ver Qué es lo que puede Llegar a ocurrir Así que yo Al menos me mantendría Atento al gráfico Semanal Ver cómo cierra Sobre todo También a la línea De tendencia En el RCI Que veníamos Dibujando Que es esta De hecho La voy a dejar Configurar En el gráfico Para no perderla Ahí Creo que me quedaría Con esa idea José Para estar atento Durante los próximos Días de transacción Pues bien Estimados Les agradezco Por participar Nuevamente El día de hoy En este nuevo Seguimiento De los mercados Como es ahí Todos los días Miércoles Los espero El día viernes Viernes También a las 11 de la mañana En donde ya estaremos Revisando cómo vienen Cerrando las ideas Que hemos brindado Por supuesto El cierre de los mercados Como se han determinado Las noticias importantes Y el día viernes Y el día viernes Vamos a estar Por supuesto También mirando En vivo El reporte De empleo No agrícola Para Estados Unidos Y la tasa de desempleo Así que Los invito Los dejo invitados Ya que se suscriban Al día viernes Para que estén Para que les llegue La alerta Y no se pierda Y no se pierda En su cupo Y con esto Obviamente Podamos estar Revisando los mercados Y ver cómo sigue Nuestro portafolio De inversión Les deseo Un excelente Día miércoles Atento entonces A las figuras Que hemos indicado Al S&P Por debajo De la zona De los 3.730 Estamos en torno A estos niveles Ahí se da un poco De presión alcista El euro dólar Por debajo De los 1.23 El día de hoy Dólar frente al peso chileno Buscando 6.95 Consolidar Sobre esos niveles El bitcoin Ver si es que se llega A dar Este posible Escenario De doble techo Y el dólar canadiense Por supuesto Con esta figura De doble suelo En un gráfico diario Que puede llegar A ser O seguir siendo interesante Para los próximos días De cotización Así que con eso Nos quedamos atentos Sí José Va a haber un video En youtube De la sesión Así que Se los dejo Va a estar dentro de breve Colgado ya En nuestro canal De youtube Así que Invitados también A que se puedan suscribir En el canal Darle likes A los videos Por supuesto Y con eso También activar La campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada video Que subimos A el canal Directamente Así que Desde ya Un abrazo Como les decía Que tengan un excelente Día de miércoles Y nos estamos viendo En el próximo seminario Día de miércoles